Ay mamá Hola Me encanta esa baila, me encanta Qué fácil se te hace a ti Que me olvide de ti y me lo pides Cómo lograrlo, cómo lograrlo Si en cada pedacito de mí, tú vives Corazón no sabe olvidar, me lo prohíbe Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro De quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo que tú no me quieras Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón, corazón duro Ay mamá Mentir y la razón Que tengas para que me lastimes Cómo es posible, cómo es posible Que tengas tanta maldad en ti Que te decide A darle un golpe bajo a mi amor Y aún sonríes Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro De quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo que tú no me quieras Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón